El Dow Center es un centro de alto rendimiento, un centro de entrenamiento, donde el foco está puesto en el atleta y en generar y proporcionarle una infraestructura que abarque todas las necesidades, desde el alojamiento a la alimentación, el entrenamiento, el entrenamiento de performance. Es un compendio de infraestructuras que fui viendo durante toda mi carrera, en el básquet universitario, sobre todo en la NBA y algunas cosas de Europa también. Mi idea, mi visión era generar un Disneylandia del deporte, que cuando un atleta venga tenga todo resuelto y que las distancias sean muy cortas para ganar ese tiempo que muchas veces se pierde transportándose de un lugar a otro. Yo volví hace 10 años a Argentina y cuando volví fundé Bahía Basket. Y esto es un poco la evolución de esa idea. Yo quería de alguna manera traer la NBA a Argentina. Y esta es la materialización de ese sueño, ¿no? De aunar el conocimiento y el básquetbol nuestro con la infraestructura que tiene en Estados Unidos y básicamente eso es el Law Center. La diferencia principal con las otras canchas donde estamos es la infraestructura que podemos contar hoy en día con la cantidad de servicios que se nos brindan, tanto basquetbolísticos como personal, como cuidados personales. Nosotros vivimos en el segundo piso y bajamos y tenemos la cancha, tenemos el gimnasio, tenemos la sala de kinesiología, tenemos el comedor. Estamos todos en un mismo lugar, está todo centralizado. Tenemos mucho más tiempo en que podemos estar en la cancha, que podemos estar en el gimnasio, porque tenemos todo más cerca. No tenemos que tener un tiempo de trasladarnos o despertarnos más temprano, tenemos más tiempo de descanso que también en entrenamiento. Lo que tiene que ver con lo que es el hospedaje, o sea, la parte residencial, la parte del hotel y de los departamentos de Bahía Básquet, tiene que ver con lo que es un campus universitario, con eso de estar muy cerca de, o estar, digamos, todo en un lugar. Lo que tiene que ver con el entrenamiento es NBA, y siempre fue algo que me voló la cabeza de tener un lugar dedicado al entrenamiento, porque eso te genera un foco total y absoluto. Y después, lo que tiene que ver con el perímetro, con diferentes salas de capacitaciones, con el centro médico, con la parte de gimnasio y de performance, quizá está relacionado con lo que pasa en algunos estadios de fútbol en Europa. Y es reconvertido en una nueva visión que yo le llamo 365, y que tiene que ver con esto de agregarle a lo que es un centro de entrenamiento vida durante los 365 días del año, que es lo que quizá ellos no tienen. Acá podés venir a concentrar y prepararte para cualquier deporte. Tenemos un montón de facilidades acá adentro, que nos permiten desarrollarnos mucho personalmente como basquetbolísticamente. Te va a ayudar a mejorar en todos los aspectos físicos, basquetbolísticos o el deporte que hagas. Esto está diseñado para que pueda venir cualquier atleta, de cualquier disciplina, y no solo atletas profesionales, sino personas que no se dedican al deporte profesional, pero que se consideren atletas o que se consideren de alto rendimiento. Para eso es importante entender una dinámica que tiene que ver donde el atleta y la persona que no es atleta confluyen y de alguna manera también desterrar el mito de que el atleta tiene que estar en un lugar alejado de la sociedad. El alejarse del día a día, de las cosas que pasan en la sociedad, no contribuyen para nada. Ni durante tu carrera y obviamente ni después. Entonces, el hecho de que un deportista o un equipo de élite pueda venir a entrenar acá y tenga su lugar y sus espacios que claramente tienen que estar reservados, sus horas de entrenamiento, su descanso, y eso es intocable, pero que también puedan convivir en ciertos espacios e involucrarse con la gente con la que en realidad deberíamos convivir siempre. Y parte de este lugar tiene que ver con eso, con dar el siguiente paso respecto a cómo debería ser un sistema deportivo. De élite, amateur, da igual, porque al fin y al cabo primero somos personas. Vivir donde entreno es una locura, una cosa que yo siempre soñé desde pibe y una oportunidad única, creo. Por estar viviendo en la cancha, te sentís parte de algo mayor también, de un proyecto nuevo, también te sentís muy bien, muy contento de ser parte del proyecto, de poder estar viviendo el básquet al máximo posible. La idea fue que todo lo que tenga que ver con la infraestructura deportiva sea de la mejor calidad mundial. Entonces buscamos los mejores proveedores, de hecho muchos copiamos de lo que usa la NBA, tanto en el piso, en la iluminación, en la climatización, en los aros, en las tribunas. Todo eso lo que buscamos fueron proveedores de alguna manera homologados, ¿no? En la NBA nos ponen en una posición donde podemos alojar cualquier tipo de evento de cualquier nivel. Y eso era una de las prioridades. La infraestructura es de lo mejor que hay en Latinoamérica, claramente, y es de nivel mundial. Pero el nivel de contenido que tenemos es también muy potente. En cuanto a conocimiento, tenemos un grupo de profesionales muy potente. Realmente vas a mejorar, pero aparte la vas a pasar bien. Y creemos que es clave que en el aire haya una energía positiva y transmitir eso, ¿no? Conocimiento, calidez, sensación de bienestar. Y eso para un atleta o para cualquier persona es irresistible. Creemos que nuestro destino es ser un centro de referencia a nivel Latinoamérica. Y le sumo a todo eso la parte de conocimiento, la capacitación y formar parte de la industria del conocimiento.